Televisa presenta No te voy a mentir Por momentos extraño tu voz Y no puedo dormir Pero sí, tanto mal nos hiciste a los dos Yo tenía que seguir Y ese miedo olvidarte vencí No hace falta que llores por mí Ya no creo en promesas de mañana Y en tu flor de cortesía No creo en los mensajes a distancia Prometiendo fantasías Yo no creo en los hombres que le fallan En quien dicen que querían Ya no creo en tu voz Como antes lo hacían Novedad ¿Tienes pastillas? No sé. Me dijeron que le iban a dar unas pastillas para quitarme esta maldita ansiedad. Pero si no me las vas a dar, ¿qué quieres? No me reconoces, ¿verdad? Soy Jenny. Soy Jenny, amiga de Julián. Y te voy a dar algo mejor que tus pastillas. ¿Ahora te escudas en Orlando como antes lo hacías con Josefa? Si yo te hubiera hablado, tú... De todas maneras estaría aquí, Gisela. Porque ya sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. ¿De qué puedo yo hablar con Orlando si no es de ti? Bueno, yo las dejo platicar. Cualquier cosa estoy afuera. No quiero que me subestimes. Sí. Por un tiempo, Clavio y tú me vieron la cara. Pero después... Empezaron a pasar cosas que me hicieron sospechar. Y ojalá nunca te pase. Pero una mujer siempre se da cuenta cuando la están engañando. Y a veces lo difícil es aceptarlo. Sobre todo cuando se trata de algo tan ruido. Perdóname, alma, por favor. Yo le insistí a Josefa que... Que ni tú ni tus hijos tenían la culpa de todo esto. ¿De veras crees que vengándote de Claudio no nos ibas a hacer daño? Ya deja de justificarte para no sentirte mal contigo misma. Yo cuando me enteré que tú estabas en... Cállate. Por favor. Cállate y cela. Porque lo que tú me hiciste a mí no se le hace a nadie. Y si no hubiera estado enferma, me hubiera enfermado, pero del alma, ¿sabes? Yo no solo te abrí las puertas de mi casa. Te abrí las puertas de mi corazón. Creí en ti. Te consolé cuando me contaste que Orlando te había violado saliendo del hospital. Y lo he estado pensando. Y casi podría jurar que te acostaste con Claudio en el hospital cuando mi hijo estaba luchando por su vida. y hasta aquí hubo una enquicha. También estaba en el hospital cuando el hospital se deshacaba asegurando el hospital Pero yo acá hubo otra... ¿Qué quieres, Jenny? Estoy internada en la clínica donde trabajo. ¿Y? ¿A mí qué me importa? Según tú querías muchísimo a mi hijo, ¿no? Pero no fuiste capaz de venir a despedirte de él. Preferiste largarte a beber, ¿no? Sí, doña Nuria. Qué bueno que mi hijo nunca se fijó en ti. Y que decidió no tener un hijo contigo. Solo llamaba a doña Nuria para decirle que Daniel Santibáñez está quedando en la misma clínica que yo. Y hablé con su terapeuta, mi jefe. Y me dijo que es drogadicto. Y que tiene que mantenerse limpio para poderse quedar con el hijo que está esperando con María Dolores. Ojalá que el amor que sientes por Claudio o por el bebé que estás esperando te ablande en el corazón. Porque tú culpas a Josefa. Pero te pareces tanto a ella que me parece extraño que no tengan lazos de sangre. Josefa es mi abuela. Y Marta era mi mamá. A lo mejor hay algo de razón en lo que tú dices. Claro. Porque solo así podría entender que me hayas escuchado diciéndote que Claudio no me tocaba y que estaba distanciando emocionalmente de mí y te siguieras acostando con él. Alma, nunca disfruté lo que yo hacía. Y cuando te fui conociendo me fui encariñando contigo. Y esta maldita venganza se convirtió en algo horrible. Yo me sentía muy sola, Alma. Yo no sabía qué hacer. María Dolores me decía que le iba a contar a todo el mundo a Josefa. Josefa me presionaba todo el tiempo. Y Maleni me tenía amenazada. Yo pude haber huido. Pero me quedé. Me quedé porque me propuse estar contigo hasta que tú te recuperaras. ¡O me muriera! Porque, ¿cómo, Aysela? ¿Iban a estar juntos día y noche estando yo ahí? Claudio y yo ya terminamos. Ya se acabó. Claudio ya no me quiere. Y eso está bien. Y no lo voy a atar a mi lado solo para que ustedes dos crean que están cumpliendo una obligación moral. Y cuando yo me muera vuelvan a estar juntos. Claudio y yo ya no vamos a volver a estar juntos, Alma, porque eso fue un error. Además, Josefa me dijo que si yo me quedaba con él, ella me iba a matar. que yo me quedaba con él. No, yo lo voy a matar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo lo voy a matar. No, yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. ¡Ay, ay! Don Rodolfo estaría muy orgulloso, como lo estoy de por ti, de llevarte el brazo en la iglesia. Algún día te pedí perdón, Julián, por no quererte como tú querías. Yo no tengo nada que perdonarte. Al contrario, María Eduardo Ruiz. Tú has sido el motor que me ha impulsado a salir adelante, a superarme, convertirme en alguien autosuficiente, en alguien que te va a proteger y cuidar. Muchas gracias. Pero yo no me puedo llevar todo el crédito. Tú no me has tenido mucho que ver. Eso se lo debo a ti y a ella. Y quizá como soy ahora. ¡Tiene! Ella llega a estar... siempre contigo. No, Julián, no. No, no, Julián, por favor. Ay, no. Por favor. Eres un asesino, María. ¡Asesina! ¡No, no, no! ¡Asesina! Eres una asesina, María. No, no. Eres un asesina, María. No, yo no quería. Ya vas a empezar otra vez. ¡Cállate! Yo no quería. ¡Cállate! ¡Cállate! Yo no quería. ¡Cállate! ¡Cállate! Mi realidad es una pesadilla, Corina. Honoria está sufriendo mucho por todo lo que le pasó a su hijo. Y yo le prometí a Julián que la iba a cuidar y no la voy a poder cuidar. Ay, manita, cálmate. Apenas puedes cuidarte hasta aquí. Es que, además, Jenny, Jenny lo amaba y volvió a tomar. Entiéndeme. Tú lo que tienes que hacer es decirle a tu galán todo lo que te está pasando. Suéltale la sopa y ya. Dile, dile que Daniel, que ese infeliz, incluso estando en la cárcel, no te deje en paz. Díselo. Es que... La jefa y la abuela me amenazaron. Yo no te deseo nada malo. Finalmente, lo que tú y Josefa hicieron, la vida se nos está cobrando. Tú, enamorada del hombre que se suponía que tenías que odiar. Y esperando un hijo de él. Y dile a Josefa que se puede sentir satisfecha. Yo le dije que nadie iba a destruir lo que construí en años. Y ella lo logró finalmente. No estar con el hombre que yo amo. Y perder el amor de la única mujer que me dio cariño materna. Es el castigo más grande que puedo tener, Alma. Es el castigo más grande que puedo tener, Alma. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Perdóname, por favor, Alma. Te lo suplico. Perdóname, por favor, Alma. Te lo suplico, por favor, perdóname. Alma, perdóname, por favor. Por favor, perdóname, Alma. Por favor, perdóname, Alma, por favor, Señor. No, no, me perdóname, por favor. No, no. No, no. No, no. Por favor, por favor, por favor, por favor. Pues está muy raro, ¿eh? Algo se traen. Oye, María Dolores, ¿y ahora que viniste a ver a Corina y no te dejaron entrar? Es que era porque no me sabías los apellidos. Sí, pero cada una pone a quién deben darle pase para venir a verte. Pues, ¿cómo entró este cuate? ¿Y luego cómo te mandó la chichinque? Ay, pues, ¿tú cómo crees? Pues, si en este lugar con dinero se puede todo. Sí. Meter un celular te puede costar hasta 15 mil pesos. Pero de eso a que dejen entrar a alguien no autorizado. Nayeli, la familia de Daniel tiene mucho dinero, mucho poder. Ah, pues, sí. Eso para nosotros va a estar muy cañón averiguarlo. ¿Ves? Mejor deberías decirle a tu galán y, pues, que te eche la mano, ¿no? No, es que yo le voy a decir a la abuela. Es que ya debe de saber algo. No, ¿y cómo le vas a decir a la abuela? Ay, todos sabemos. Esa hija está loca. Ah, todos sabemos que la abuela tiene sus negocios con la jeta. La cosa es ver cómo hacerle para que escupa todo. ¿Tengo prisa? No sé si se nota. El antipático ese ni agua nos ofreció. Perdón. La próxima vez voy a pedir que atiendan bien a tan distinguidas damas. No, distinguidas no, señora. Pero sí las damas que van a declarar a favor de su hijo en el juicio, ¿no? No diga eso. Si usted creyera que Daniel es culpable, no se prestaría a esto, ¿o sí? No. A mí solamente me interesa que se haga justicia para mi hijo. Bueno, ¿usted cree que yo soy estúpida? ¿Eh? ¿Cree que ya se me olvidó que Daniel tuvo la culpa de que mi hijo terminara postrado en una silla de ruedas? La culpa la tuvo María Dolores. Eso es lo que vamos a decir, ¿no? Que le dio alas a todos. Eso es lo que vamos a declarar, ¿no? También, Julián, por fijarse en ella. No se atreva a mencionar el nombre de mi hijo, señora. Aunque usted no lo crea, Honoria, usted y yo pensamos y sentimos lo mismo. Porque también ella destrozó a Daniel. No sé si ya nos enteramos que se anda metiendo hasta harina por las narices a ver si le hace pequito. ¿Y usted cómo sabe? Jenny, una amiga de mi hijo, trabaja en la clínica donde usted internó a Daniel. Pero no se preocupe, lo va a tener bien vigilado. Además, ¿sabe qué? A Jenny también le interesa hundir a María Dolores. Max, me tomé la libertad de ir a tu departamento porque quería que estuviera todo en orden y limpio. Gracias, no te preocupes. Y dime, ¿cuándo vamos a empezar a verle al cuarto del bebé? Cuando tú quieras, ma. ¿Te vas a regresar allá? No, me voy a quedar aquí hasta que mamá quiera. No, mi amor, yo no quiero que te vayas, pero... Bueno, tú y María Dolores van a necesitar su espacio, ¿ahora qué sabes? El juicio se ha retrasado. He hecho las gestiones necesarias para agilizar el trámite y simplemente me dicen que está en revisión y que hay que esperar. ¿Saben qué? Yo los dejo porque lo que pase con esa familia me tiene sin cuidado. Pero... Como bien dices tú y María Dolores, Max, que yo haya cortado con Clara es algo muy independiente a su relación. Así que yo pienso mantenerme al margen. ¿Qué hacemos? No sé, ma. No he hecho intentar hablar con él, pero no se puede. Y bueno, siempre le hemos pedido que reaccione de una manera madura, así que hay que dejar que él solucione sus cosas. No sé, ma. No sé, ma. No